Calamidad Ya, entonces ahora si me tocaria a mi Te toca a ti Chile A Antes de comenzar cada ronda recordemos Es la tercera ronda Y cartas en secreto Ya estamos Arrancamos 1, 2, 3 Calamidad Hoy no, calamidad Ambos perdemos en calamidad Ambos caemos en calamidad porque perdemos 2 puntos Políticos, llegamos aquí Llegamos a 0 Porque cuando llegas acá llegas a 0 Y perdemos 1 extra Porque era menos 2 puntos 0 Menos 1 Y la calamidad hace que cada uno Tu rival gana un punto de victoria, así que tu ganas Un punto de victoria porque yo caí en calamidad Y yo gano un punto de victoria porque tu caíste en calamidad Allá está bien Y tu enemigo gana una victoria diplomática Así que tú puedes colocar ahora una victoria diplomática para ti En cualquier zona En Argentina puedes poder llegar a nivel 2 O en Reino Unido O en Estados Unidos a nivel 1 A ver Quiero... En Inglaterra también puedes usarlo, ¿no? Sí, también Y puedo reutilizar cualquiera de estas, ¿no? Sí, puedes volverlo... O sea, lo avanzas a nivel 2 si quieres usarlo Ponerlo a nivel 2 Ya, pero si quieres volver a usarlo en una anterior también puedo, ¿no? No, ya no, ya Eso es una vez nomás el efecto Ah, ya, o sea, lo avanzo acá Sí Ya, ¿qué dice acá? Derecho de paso por territorio argentino Puedes usar territorio argentino como... Ya, ya está Ya, y yo también tengo derecho A este... A poner una victoria diplomática En este caso voy a ponerlo... Mmm... Voy a ponerlo en... Argentina también, ¿ya? Los países se pueden ayer con ambos bandos No se casan con nadie, ¿ya? Y voy a inmovilizar Una... Una división tuya En este caso inmovilizo La 3 Ya Ya La 3 no voy a poder brindar apoyo ni nada Ya Ya, vamos Listo Entonces, ya Mi movimiento Listo, tu movimiento Chile A Ya, ahora sí, hicimos esto Hicimos la política No pudimos No fue mal Solo tocaría moverme, ¿no? Ya No, ahora sí, no Eso fue la... Las cartas políticas Ahora, tu política El comienzo de Chile A Lanzas dado o... A dada 5 Menos 1 4 Puedes obtener hasta torpedo, dinero, espionaje o donación Espionaje Espionaje Quiero ver esta de acá La 3 Ah, esta por si acaso ya no está inmóvil Ya pasó la turma de inmovilización que le hizo Argentina Quiero ver la 3 La 3 tiene a Bolognesi Nooo Y tiene 4 unidades de infantería, una artillería y una caballería Bueno, lo vamos a abrirme Listo, se acabó, entonces me muevo Me muevo Sí Terrestre Fum Ah, vas a atacar Ya, de frente no mueves Algún otro movimiento terrestre, la 1 la mueves Recuerda que no puedes mover más Ah, ya, la 1 No, la 1 no la mueve No la mueve, ya Y marítima no muevo nada porque creo que se arregle Tiene que ser todo el turno, ¿no? O sea, el de A y el B y recién ahí ya El de A y el B, sí Les quito un par de daños Sí O sea, ¿qué pasa? Para quitarle uno de daño, o sea, un token de daño No tienes que moverlo durante dos turnos consecutivos de Chile Ah, ya Porque Chile recuerda que tiene dos veces movimiento Ya, y o sea, y recién sacaría uno En este caso tengo que esperar cuatro Sí Ya, listo Nos peleamos ¿Cómo es? A la vuelta, ¿no? Acá, ese es el tablero de batallas terrestres Yo revelo lo que tiene la tercera división Y yo revelo lo que tiene la segunda La tercera división tiene Yo estoy en defensa, porque tú me estás atacando Tengo cuatro infanterías que van en defensa Una caballería Y una artillería Y tengo Boloñesi Boloñesi El poder de Boloñesi en este En estos, este, en estos combates En uno de combates Es que el último soldado O el último, a la última unidad Tiene que recibir tres dados de seis para ser eliminado La última que queda Él no muere, es que muere, sólo muere cuando muere la división Este Boloñesi, pero se va el efecto general El héroe de campaña, pero el efecto general queda Porque el espíritu del héroe siempre queda a tu lado A pesar, incluso si muere Ya, y yo pongo acá a los A los atacantes chilenos, sí Además, una unidad adyacente al combate Ya Una división adyacente al combate Puede prestar su caballería para el combate Ya, te vamos a colocar Tú atacaste con la segunda, ¿no? Colocamos acá la segunda Ya Y una unidad adyacente al combate puede prestar su caballería Tengo que revelar para poner mi caballería En este caso, la segunda De aquí O acá En este caso, voy a revelar la primera división, sí Esto aquí, ¿qué tal? Porque ya hemos estado aquí Sí, ya pasó el efecto de saqueo Y pongo la caballería Aquí también Ya Listo ¿Cómo? Combatimos ¿Cómo es el combate? El combate es simultáneo Primero los cañones van simultáneos Ya Luego los caballos van simultáneos Y finalmente las infanterías van simultáneos Ya Tú lanzas por tu ataque con artillería tres dados Y cuando estás en ataque haces daño con seis Tres dados Tres dados Tres dados Por cada artillería que tengas Si tuvieras dos lanzarías seis Ya, dos, un daño Uno de daño Ya Yo tengo que hacerme una baja Y yo voy a lanzar mis dados de artillería Y en defensa hago daño con cinco y seis Cinco y seis Te hago dos bajas Ya Entonces, tú me hiciste una baja Yo tengo que retirar Una ficha Y yo me quito Dos de acá La que yo escoja Y tú recoges ¿Por qué se retira normalmente infantería? Porque es la más barata y la que menos cuesta Ya, y esto va al... Si, va al cementerio Ya está, listo Listo Todo lo que elimina esto ya no lo contesta Pues si te das cuenta Porque van simultáneos estos Luego los caballos y luego las infanterías Ya Ahora van los caballos El caballo atacando es muy bueno Lanza dos dados por cada caballo que tengas Ya Y con cuatro, cinco y seis haces daño Con cuatro, cinco y seis Sí Seis Uno de daño Ajá Y yo lanzo cuatro dados Porque son dos Son dos caballerías Pero solamente La caballería es mala defendiendo Así que solamente hago daño con seis Nada Ya, entonces tú uno Yo me retiro uno, sí Ya chévere Ya, ahora esto de acá La infantería Tienes cuatro infanterías Cuatro dados La infantería atacando hace daño es una de con seis Voy a lanzar Una Una baja Ya Yo tengo dos de infantería Me defiendo con cinco y seis En defensa la infantería se defiende con cinco y seis Una baja Una baja Yo me retiro uno, tú te retiras uno Listo Acá uno de los dos podría elegir huir Ya que acabó el primer La primera, en el primer intercambio nadie puede huir Pero después del primer intercambio uno de los dos puede huir Si yo huiera Yo recibo el ataque de tu caballo Completo, gratis Ya Y si tú huieras tú recibes el ataque de mis caballos como si estuvieran atacando Con cuatro, cinco y seis Ya No voy a huir y tú O sea, dos dados De que nada Yo te atacaría con cuatro dados Ah, lanzarías Si tú huieras Ya, no, yo tampoco voy a huir Ya, nos quedamos Otra vez, los cañones Tú primero Con tus cañones Con seis matas Bien Una baja Y yo lanzo mi cañón también Ni una Una baja Ah, cinco, ¿no? Con cinco y seis Uy Ya, yo me retiro a una infantería Ya Ahora Tu caballo Mata con Cuatro, cinco y seis Tiene dos dados Una baja Una baja Y mi caballería lanza cuatro dados Tengo dos caballerías Dos dados por caballería Mato con seis porque en defensa son malos Nada Nada Qué maldad Muere un caballo Ya Y finalmente tu infantería Tienes dos dados Ya Con seis matas Uff Nada, uff Ya Te retiras No, me quedo Ya, listo Vamos Ya Tu Artillería Tres dados Con seis cáñones Bien Una baja Maldición Y mi cañón Una baja también Ya Me retiro el caballo Que no actúa Y tú te retiras Ya Ahora Como tengo a Boloñesi Esta última unidad Resista hasta el último cartucho Ya Significa que vas a tener que acumular tres resultados de seis para bajarte esta unidad Tres de seis Pero puede ser de mis tres ataques Sí Lo vas acumulando Ya Lanza tus ataques con el caballo Tienes una caballería Nada Y tu infantería Es un dado Un dado nada más Nada Infantería No pasó nada No pasó nada Ahora De nuevo tu artillería Recuerda que tienes que acumular tres resultados de seis Porque como tengo a Boloñesi Este resiste es el último cartucho Ah, ya Tres Nada Nada Voy a lanzar mi cañón No te hago nada Ya Tu caballería Dos dados Nada más Nada Y tu infantería Un dado Nada ¿De nuevo? De nuevo, tres Ya, tus tres artillerías Nada Nada Respondo con mi artillería Una baja ¿Qué te bajas? Este acá ¿Es inmediato al lado de la baja? Sí, este te lo puedes bajar, sí Pero no tengo que No, pero Tienes que bajarte No te vas a pasar a la caballería Para resolver las bajas de esto Ah, ya Listo Ahora Tu caballería Mi caballería Dos Dos va Acumulo dos de daño acá Buena Con un seis más se va mi cañón Ya Y ahora de nuevo Otra vez Tu artillería Mi artillería Nada Mi artillería Vamos a ver Acá te puedo bajar a Cinco y seis No Dos bajas Dos bajas Poloñesi con el último cartucho Elimina Literalmente Con el último cartucho Elimina dos unidades de Chile Grande Poloñesi Histórico Y entonces La segunda división es eliminada Vamos aquí La segunda división es eliminada Sale del Fue un ataque fracasado Ya Ya se eliminaba el juego Boloñesi con su última tropa Vuelve otra vez A Acá La A mi depósito Y Recuerda que con Boloñesi Por cada batalla ganada Yo ganaba dos puntos de victoria Así que ganó Uno Empate Y dos Y yo no ganaba nada Y tu no ganaste nada Porque tu perdiste el combate terrestre Tremendo Y hemos empatado acá Hasta aquí estamos en empate Y hemos visto todas las mecánicas Bueno Hemos visto todas las mecánicas La diplomacia La política Varias batallas navales Una batalla terrestre Acá estaría Una batalla terrestre Y la diplomacia con varios países Con Estados Unidos Con Inglaterra Con Argentina No usamos Inglaterra en este juego Pero Inglaterra también sirve Para comprar barcos Si lo llegas a liarte a nivel 2 Y recuerden Recuerden los combates Que solamente nos hacíamos daño Con 6 a los blindados Si tu No vas a tener Con los efectos de política Una granada palizer Esa granada palizer Le equipas a un Con esa granada palizer Le equipas a un barco Ya Y ese barco hace daño Un blindado con 5 y 6 Ah Nunca se va a la granada palizer Y se lo pongo en cualquier barco O sea A cualquier barco Le pongo esa Y ya no solo es el 6 Si no A todos los que tienen estrella Los atacan con 5 y 6 Exactamente Con 5 y 6 No se acumulan los palizer Ah ya Y lo último que nos falta explicar Fue el torpedo Que el torpedo Así como tu puedes abordar Si cuentas con una ficha de torpedo Sacrificas la ficha de torpedo Lanzas un dado con un barco Y con Si sacas 6 Hundes un barco Así sea un blindado Y así tenga este atacado Así tenga 6 de vida Ah ya Lo hundes con un shot Obviamente es un tiro Este salvaje Claro Y igual pierdes el torpedo Y ese ¿Cómo lo compras el torpedo? Acá con 4 Oye ¿Cómo obtengo un 7? Si los dados tienen 6 caras ¿No? Ah claro Porque si estoy en 1, 2 o 3 Le sumo este resultado al dado Si estuviera en 2 Y saco 6 6 6 más 2 8 Podría obtener este resultado 8 Y obtengo siempre ese resultado O 1 anterior Ah por eso conviene estar bien en política Exacto Por eso conviene estar bien en política Oye buenazo Faber muchas gracias por explicar el juego Gracias a ti Jorge Ha sido una partida entretenida Y realmente Creo que vamos a continuarla ahorita Para ver quién gana Ahí arrancamos Gracias y nos vemos Gracias por ver el Limón Lúdico Hasta luego Chao Adiós